Maramá, ¿dónde está el divertido, divertido que suena? Llevo en un caso de maquina que eres aquí Y del amor otro día no quieres seguir Carión, te distoce, carián, donde mi cabeza Me pone loco de la cabeza Me dice que, que soy loco Chaco, chaco, baila contigo Y del amor otro día no quieres confiar En tu vida no puedo ver lo que piensa No merece nada para ir conmigo Y del amor otro día no quieres confiar En tu vida no puedo ver lo que piensa Paísando una belleza Y si te lo vayas conmigo, la cosita no amaré Como te preguntamos, el sol que no te acabe Y si te lo vayas conmigo Y si te lo vayas conmigo, la cosita no te acabe Por soñar Ay, mamí, ya tu te irás por encima Para cantar más cerca La adrenalina con una máquina de baile Y el perdonino, la cama, que si yo puedo ver lo que piensa Y de tu venta no acerte Porque continua munición a la visita En tu conocimiento, no se baila en Brasil En tu zona, en los judíos, la ventana y el Colombia Y si te lo vayas conmigo, la cosita no amaré Y si te lo vayas conmigo, la cosita no amaré ¡Gracias!